Así no se duerme Que te deje yo no será jamás Si esto muere aquí tienes que pensar Y otro amor después no ha de ser igual Hoy tu corazón me quiere negar Un poco de miel y un poco de sal Que me olvides tú Puedes ser verdad Que te deje yo no será jamás Muchas gracias por todo Encendí la luz para amarte más Y me emborraché con tu vanidad Porque vi tu piel con su ingenuidad En tu boca no debí probar Me quiere negar Un poco de miel y un poco de sal Que se escuche hasta azul Que te deje yo no será jamás Que me olvides tú mi amor Puedes ser verdad Que te deje yo no será jamás Que me olvides tú mi amor Puedes ser verdad Que te deje yo no será jamás Que me olvides tú mi amor Puedes ser verdad Que te deje yo no será jamás Que te deje yo no será jamás Gracias.